Si de verdad esa muchacha, Ana Cristina, te va a hacer feliz, yo te apoyo en la decisión de casarte, hermano. Gracias, Mario. De más está decirte que quiero que seas testigo de mi boda. ¿Tú crees que a una señorita tan distinguida como ella le gusta tener por testigo a un humilde pescador como yo? Ana Cristina me ha demostrado que no le importa la diferencia de clases. Se enamoró de mí sabiendo que soy pobre, Mario. Salud. Ya me imagino lo que dirá Rita de tu futuro matrimonio. Seguramente arremeterá contra Ana Cristina con todas sus fuerzas. Mira, no tiene por qué. Aunque Rita no haya correspondido a tu amor, no por eso debes usarla como a una mala persona. Rita es buena y de excelentes sentimientos, Mario. Acércate otra vez a ella. Trata de conquistarla. Hace unos cuantos años, cuando me fui a vivir a México, veía que siempre estabas junto a ella. Pensé que terminarían casándose. Pero después no sé qué pasó, Mario. Nada, no pasó nada. Pues entonces no te dejes vencer. En cualquier momento puedes recuperar lo perdido. No sabes cuánto me gustaría haberte casado con Rita. Pues a mí no, a mí no me gustaría. ¿Y eso? Ya está muerta para mí. Completamente muerta. Dame toda la noche, que está muy sabrosa. Tiene tu mamá, gato. Te dejó abandonado como lo dijo la mía. ¿Dónde está Mario, es que un clen mugroso? No me va a llamar. Ahora que está en su pueblo se va a olvidar de mí. ¿Puedo pasar, mi niña? No quiero que nadie me moleste ahora, nana. Es importante que me abras, Ana Cristina. ¿Qué quieres? Abajo en la sala está Damián. ¿A qué vino? ¿Tiene ganas de discutir otra vez conmigo? Yo no sé, pero dice que le gustaría hablar contigo. No te quedes ahí temblando como un sol. Sí, dime dónde está Mario. Se le dio de la latera a vender pecado al pueblo. Se le dio de la latera a vender pecado al pueblo. Ay, si tú crees que te caes igual de mal que la muda de tu amiga Angelita. ¡No le diga muda, Angelita! Ah, no, entonces es como quieres que le diga. Es una muda, una infeliz muda. ¡La Angelita no puede hablar por tu culpa! ¡Por tu culpa! Ya puse el helado en el refri. Pero no podemos empezar a cenar hasta que llegue Rita. Que yo sepa, a ella no le gusta salir de la casa. ¿A dónde habrá ido que tarda tanto? Ay, mi vida. No lo sé. ¡Eres mala, Rita! ¡Muy mala! ¿Te parezco mal, amor? Pues ahora te voy a demostrar qué tan mala soy. ¡No, no! ¡No te agarro de mi gato! ¡Es mío! ¡Yo ya lo encontré! Pues ahora te vas a quedar sin este gato feo y desnutrido porque lo voy a ahogar en el mar. ¡No, no, no! ¡No lo ahogues! ¡Por favor! Si vienes con ánimos a pelear, déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo. No, Ana Cristina. No vengo a pelearme contigo. Entonces, ¿qué haces aquí, Damián? ¿No crees que todo está dicho entre tú y yo? No. La última palabra no está dicha entre nosotros. Vámonos lejos de Acapulco. ¿Tú te olvidas del generito y yo? Vámonos, Ana Cristina. Vámonos y nos casamos muy lejos de aquí. Por favor, vámonos juntos. No me mires así y respóndeme. Podemos irnos a mi departamento en Roma y casarnos allá. ¿Pero por qué si nuestras familias y nuestras amistades están aquí? Es que debemos irnos cuanto antes. ¿Por qué, Daniel? Cualquiera diría que estás huyendo de algo o de alguien. No. No estoy huyendo de nadie. Solo que tengo miedo de que te enamores de... de ese tipo. Que me dejes para acá. Te lo ruego, Ana Cristina. Te lo suplico. Vámonos de Acapulco. Vaya. Si me lo hubieran dicho, no lo habría creído. El prepotente y arrogante de Damián, suplicando. Por favor, déjate de ironías. Y huyamos mañana mismo de aquí. Si dicen que yo soy rebelde... Por favor. Por favor. Deja de chillar que me pones nerviosa. Nunca se debe soltar la lengua más de la puerta, ¿me entendiste? Mi gato, mi gatito, por favorito. No lo mates. Lo quieres mucho, ¿verdad? Está bien. No voy a matar a tu gato piojoso. Pero me vas a jurar que nunca vas a volver a repetir... ...que yo empujé a Ángela al pantano. Yo no lo digo, eso lo dice Mario. Mario no sabe lo que dice. Tú no lo puedes volver a repetir nunca. ¿Me oyes? ¡Nunca! Júramelo. Te lo juro. No te oigo, habla más fuerte. Te lo juro. Así está, mejor. Ya lo sabes. Si abres la boca, no solo ahogo al gato, sino a ti también. Ay, Emiliano, mírala ahora que es y Rita no aparece. Yo no puedo quedarme cruzado de brazos, mamá. Voy a buscarla. ¿Pero dónde? No sé, en algún lugar tiene que estar. Ya es muy tarde y pudo haberle pasado algo, mamá. No, no, no. Yo lo mandé. Ahorita regreso. Cuídate mucho, hijo, por favor. No te tardes. Tú estás mal de la cabeza. Yo no pienso irme nunca de Acapulco. Vas a casarte conmigo, Ana Cristina. Y tienes que hacer lo que yo ordene. Estás loco. Yo no obedezco órdenes de nadie. Además, no estás tan seguro que me voy a casar contigo. ¿Por qué eso? Está por verse. Más te vale que no te atrevas a romper nuestro compromiso. Eso sería terrible para ti. Y también para tu papá. Habla claro. Y estoy harta de tus amenazas misteriosas. No te voy a decir nada. Pero toma esto como la última oportunidad para nosotros. Pues gracias. Gracias, pero no me interesa. Gracias por la compañía, Marcelo. Fue muy agradable. No digas eso, Isabel. Tú eres la mujer que hace que cualquier velada sea agradable. Buenas noches. Hasta mañana, mi amor. Es que... Bueno, es que no quiero irme sin entregarte algo. ¿Ah, sí? ¿Qué? A ver. Espera. ¡Y algo! ¡Qué preciosidad! Pero no puedo aceptar una joya tan cara como... Isabel, escúchame, no es solamente una joya. Es un anillo de compromiso. ¡Rita! ¡Emiliano! ¡Al fin volviste! ¡Volviste! ¡Rita! No te sientas mal por un beso, Emiliano. Es que nosotros nunca nos hemos besado en la boca. Lo sé, pero a mí me gustó. Además, no es para tanto. ¿Por qué traes arena en el pelo? ¿Vienes de la playa? Sí. Fui a caminar un poco y a pensar en lo mal que te has portado con mi madrina y conmigo. Nos has tenido muy abandonados. ¿Tú también estás molesta como mi mamá? Debería estarlo. Pero la verdad es que al verte otra vez, no puedo repucharte nada. Eres muy buena, Rita. Te quiero mucho. Eso es todo. Tanto que no podría vivir sin ti. Ya verás que sí. En cuanto me case, te darás cuenta que puedes vivir sin mí. ¿Casarte? Sí. Voy a casar con Ana Cristina Rivera Gil. ¿Qué pasa, Rita? ¿Qué tienes? Nada. Fue la sorpresa de... enterarme así de pronto de una noticia tan... tan importante para ti. Yo sé que mi mamá y tú han pasado por cosas terribles. Pero ya estoy aquí, Rita. Y si no pude venir antes, fue por mi trabajo. ¿Por tu trabajo o por ella? Por las dos cosas. Soy muy feliz, Rita. Por primera vez me siento realizado como hombre. Ya veo. Nunca pensé que el amor diera tanta felicidad. Amar y ser amado es maravilloso, Rita. Eso es algo que nunca podré saber. Que a mí nunca me han amado. Tú debes de saber qué pasa entre Damián y mi papá. No te entiendo, mi niña. Tú debes saberlo. Y yo quiero saber por qué el miserable de Damián se atreve a amenazarme... diciéndome que si no me caso con él, mi papá y yo sufriremos las consecuencias. Ay, no hagas caso de lo que diga Damián. Tú ya lo conoces como es de fantoche. De hablador. Ay, me estoy...